Segunda de Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboán, rey de Israel, comenzó a reinar Hazarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía, de Jerusalén, e hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los altos no se quitaron, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, que fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotán, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo de la tierra. Lo demás de los hechos de Hazarías y todas las cosas que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Hazarías con sus padres, y sepultáronlo con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotán, su hijo. En el año 38 de Hazarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboán, sobre Israel, seis meses. E hizo lo malo en ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él se conjuró Sayún, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Zacarías, que aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, diciendo, Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Sayún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usía, rey de Judá, y reinó el tiempo de un mes en Samaria. Pues subió Manaén, hijo de Gadi, de Tirsa, y vino a Samaria, e hirió a Sayún, hijo de Jabes, en Samaria, y matólo, y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Sayún, y su conjuración con que conspiró. Y aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces hirió Manaén a Tipsa, y a todos los que estaban en ella, y también sus términos desde Tirsa. E hirióla porque no le habían abierto, y abrió a todas sus preñadas. En el año 39 de Asarías, rey de Judá, reinó Manaén, hijo de Gadi, sobre Israel, diez años, en Samaria. E hizo lo malo en ojos de Jehová. No se apartó en todos los tiempos de los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Ful, rey de Asiria, a la tierra, y dio Manaén a Ful mil talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos de cada uno cincuenta ciclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en la tierra. Lo demás de los hechos de Manaén y todas las cosas que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaén con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. En el año cincuenta de Asarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaén, sobre Israel en Samaria, dos años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra el Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, e hiriólo en Samaria, en el palacio de la Casa Real, en compañía de Argob y de Arif. Y con cincuenta hombres de los hijos de los Galahaditas, y matólo y reinó en su lugar. Lo demás de los hechos de Pecaía y todas las cosas que hizo, y aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año cincuenta y dos de Asarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, no se apartó de los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglath-Pileser, rey de los Asirios, y tomó a Ión, a Belbet-Maaca, y Janoa, y Cedes, y Azor, y Galaad, y Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y transportólos a Asiria. Y Euseas, hijo de Ela, hizo conjuración contra Peca, hijo de Remalías, e hiriólo, y matólo, y reinó en su lugar a los veinte años de Jotán, hijo de Euseas. Lo demás de los hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Euseas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto en ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Euseas. Con todo eso, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún, y quemaba perfumes en los altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Lo demás de los hechos de Jotán, y todas las cosas que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rechín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar a Caz, su hijo.